Así es amigos, what's up guys, yo soy Fanet, bienvenidos a un nuevo video Recuerda que estoy como WatchFanet en redes sociales Antes de que empieces a ver este video ya me puedes ir a seguir por ahí Hoy te traigo lo que es prácticamente Mi reacción del mini frigobar que salió en la World Premiere Tiene 5 horas que la acabaron de lanzar Estoy muy emocionado porque no sé cuánto va a costar No sé cuántos refrigeradores va a haber en Retail Pero yo sé que quedaría muy padre de fondo O también como... No sé, una pieza aquí, por ahí, ¿no? Quedaría muy bien Vamos a darle play Y vamos a verlo enseguida Así que abróchate el cinturón y vamos a ver qué onda Ok Introducción Halo, Forza, FIFA Wow Increíble diseño Tiene frigo, ¿eh? Como la serie es estructura en velocidad ¿Cómo se les pudo ocurrir esto después de que lo hicieron meme, güey? O sea, increíble, güey Es box and chill Así le voy a poner, güey De título, güey Es box and chill Y bueno amigos No sé Si quieren que lo repita o no Yo creo que nos basta simplemente con ese mini trailer Hay que buscar más información respectiva Pero la verdad Mini frigobar Tipo Xbox Series X Es una verdadera pasada Yo creo que en toda la historia de los videojuegos Es la primera compañía que se atreve a hacer Un refrigerador del mismo diseño Que una consola de última generación Quiero saber qué opinan ustedes ¿Qué les parece? Nos vemos en el siguiente episodio Y ya saben No olviden por ahí seguirnos En las redes sociales Ya nos pueden seguir en las redes sociales Como arroba watchfanet De antemano me despido Mil bendiciones Cuídate Un abrazo Éxito y prosperidad Adiós Bye, bye Adiós